Roberto Abraham Mahfoud nació en Mérida el 28 de febrero de 1959. Estudió la carrera de contador público en la Universidad Autónoma de Yucatán y desde temprana edad trabajó en las empresas familiares. Su primer trabajo como director fue en la industria, en la fábrica de productos de concreto peninsulares SADCB Procon a partir de 1980, así como la empresa Grupo Abraham Corporativo SADCB. En el área de diversión, creó la primera franquicia internacional de discotecas a nivel mundial, Tequila Rock, con siete establecimientos nacionales y uno en San Salvador. A partir de 1999, se dedicó al ramo inmobiliario y al área de gestiones con los gobiernos de la península con la empresa Riviera Maya Promotores SADCB, la cual sigue dirigiendo actualmente. El 25 de noviembre de 2005, inició sus actividades como cónsul honorario de la República de Líbano en Mérida, con circunscripción en los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, cargo que desempeña actualmente. Además, ha sido presidente de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, Delegación Yucatán. En el área cultural, ha desempeñado diversos cargos y ha participado en numerosos proyectos que han contribuido al mejoramiento de la cultura y turismo de Mérida y Yucatán. Por todo su trabajo como empresario y su labor filantrópica, ha recibido innumerables premios y reconocimientos que avalan su aporte a la sociedad. Pero además, Roberto Abraham Mahfoud ha contribuido al arte como pianista y compositor de muchas piezas musicales, las cuales han sido interpretadas en varias partes del mundo, incluida Viena, Austria, hasta donde ha llegado su talento a través de la orquesta Balsacina Ensamble. Son muchos los talentos de Roberto Abraham Mahfoud, quien ha retribuido a los demás todo lo que ha tenido. Es por eso que esta noche se le hace un homenaje con este merecido reconocimiento. Tío Roberto es una enorme persona. Funge para mí las funciones de un padre, las funciones de un hermano y las funciones de un amigo. Nos cuida, nos educa, nos divierte. Es mi familia. Es como un segundo padre para mí. Para mí, bueno, aparte de ser mi mejor amigo, es un ser sumamente especial, amoroso, generoso, de su tiempo, de su persona. Pues un ser muy especial. Pues Roberto Abraham Mahfoud para mí es un querido, entrañable amigo. Yo, pues es una gente que yo quiero mucho, valoro mucho y le tengo una muy grande estimación. Roberto, para mí es un hermano, a una persona que quiero muchísimo, en la que confío plenamente. Son muchas cosas por las cuales lo vamos a recordar, ¿no? Bueno, inicialmente, por ese gran cariño que te hace sentir siempre que está al lado de ti, por esa gran preocupación natural por los demás. Roberto ha incursionado en una enorme cantidad de campos que a lo mejor muchos de nuestros amigos no recuerdan, pero Roberto, pues inicia su vida como artista, como estudiante de arte, después tiene la genial idea de la BUM, entre otras, que hizo, gozó de fama internacional, un gran promotor del tema del entretenimiento. Roberto, una persona disciplinada, comprometida, siempre presente, bueno, familiar. Roberto, además de ser una persona con la preparación necesaria para afrontar los retos que se presentan, para sacar a flote una empresa, él siempre desde niño destacó por tener una gran sensibilidad. Esto, claro, lo hace apto excepcionalmente para entender a las personas. Él tiene mente empresarial educada, que posee el corazón más noble que yo conozco. Hizo un gran trabajo como presidente de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión, la CIRT, como la conocemos comúnmente, coloquialmente, en su periodo como presidente. Bueno, se lo hizo tan bien que hasta hoy se recuerdan muchos de los logros que tuvo en ese aspecto. Siempre que lo veíamos era un motivo de risa, un motivo de consejos, de diversión. Siempre nos ha hecho sentir muy, muy bien. Principalmente por lo que más le gustaría a él, por su música. Por ser muy buen amigo. Corazón, 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 corazón. Eso es para mí. Por todo esto, celebramos a Roberto Abraham Mafut por su inigualable talento y su indiscutible aporte a la sociedad. ¡Enhorabuena!